Ya estoy grabando, todo así, que te decía, tómame mi mejor ángulo, que chistosita, muy bien, cuéntame, buenos días, mi nombre es Jaime Alberto González Pedegrina, soy médico veterinario y adiestrador profesional, te invito al primer día de un perrito Border Collie de un año de edad, con un tirón firme, iniciamos nuestro adiestramiento 3,459 en la ciudad de Querétaro, o pie, él va a estar en francés, o pie, como siempre, cuadrados, conforme a las manecillas de reloj, para que a Simba se le facilite seguir nuestra inercia. Perrito no sabe utilizar un collar de trabajo, lo que queremos es simular una mordida correctiva, como lo harían en la manada. Collar de impacto, mal llamado y peor utilizado como collar de ahorque. No permitas que su entrenador le ponga el collar en la garganta, ni por detrás de las orejas. Simba es el cachorrito de, ¿cómo se llama su perrita? Su mamá. Nala, una Border Collie que entrenamos ya hace varios años. Muy bien, sobreviviente de el moquillo, enfermedad que afecta el sistema nervioso, pues quedó con secuelas, pero eso no impide que le podamos dar una buena obediencia básica. Se dice que los perritos que han sido adiestados, las descendencias salen con mayor predisposición al entrenamiento. Como veterinario, pues es ilógico, pero como entrenador me han tocado bastantes casos que las descendencias de perros entrenados trabajan excelentemente. Vamos a ver si es el caso de Simba. Muy, muy bien. El cuello de Simba, a la altura de nuestra pierna, no le vamos a permitir olfatear, orinar ni defecar. Bien, qué bonito perro, qué bonito perro. Soltamos mano izquierda para intentar acariciar al perro. Acariciar es empezar a establecer jerarquías. Soy superior a ti, te puedo agarrar cuando yo lo decida. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien, Simba. Eso es. Eso es. Perrito que, al igual que la mamá, ansioso con otros perros. Esto se puede deber a una mala socialización. Socializar no es pretender que nuestro perro conozca y juegue con todos los perros de la cuadra. Bien, muy, muy bien. Voy a subir un poquito la cámara para que salga Simba. Ahí está. Bien. Muy, muy bien. Tenemos ya desde varios años la costumbre de filmar en tiempo real, sin cortes ni ediciones, el primer día de cada perro. Lo hacemos en exteriores porque aquí nos damos cuenta en qué nos tenemos que enfocar durante su entrenamiento. Podrá sonar pocos perros, los 3,459. Pero este es el conteo que hicimos a partir de la webcam. Si tomamos en cuenta todos los demás adiestramientos y sobre todo que la mayoría se quedan a dos o tres cursos, estaría contabilizando 9,628 adiestramientos en distintos niveles. 30 años de trabajo ininterrumpido. Muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Para dónde quieres las medias vueltas? ¿De aquí a acá? Bueno. Cambiamos de ejercicio. Sobre una línea recta, empezamos las medias vueltas. ¿Las medias vueltas? No. Son para enseñarle al perro a no luchar por la caminata. Se inician con tres mordiscos, con tres tirones, los cuales van a ir disminuyendo a dos, a uno y finalmente lo van a hacer automáticamente. Automáticamente. O pie. Vamos a reforzarle con la orden de el junto en francés. El o pie solamente se pronunciará para iniciar la caminata. Pero ahorita le estamos remarcando, o pie, para que sepa que tiene que ir de nuestro lado izquierdo. Muy, muy bien. Alladimos, cambio de ritmo. Más rápido, más despacio. Muy, muy bien. El cuello a la altura de nuestra pierna. Ándale. Qué bonito perro. Más rápido, más despacio. Ya se me fue. Las medias vueltas son para esto. Para perritos que van muy adelantados. Si tienes la intención de sacar tu perro a caminar, practica las medias vueltas las veces que sea necesario. Cambio de ritmo. Muy bien. O pie. Los perros no salen de paseo. Ellos salen de cacería. Teniendo como objetivo, el primero que llega es el que come. Ya Canelita ya nos abandonó. Ya se metió al tobogán. Ya te aburriste, Canela. Cambio de ritmo. Más despacio, más despacio, más despacio. Ese, nos detenemos. Bien. Se quedó fuera del círculo, pero ya está bien. En todas las órdenes estáticas, nos esperamos un momento para ser tranquilo a nuestro perro. O pie. Muy, muy bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pon atención acá. Cambio de ritmo. Cambio de ritmo. Cambio de ritmo. Mal. Ya se me fue. Cambio de ritmo. A ver. Cambio de ritmo. Muy bien. Muy bien. ¿Te va a dormir el tapete? Eso es. Bueno, esto nos sirve también para que sepa diferentes texturas. En el low club teníamos un jardín sensorial para que experimentaran distintas sensaciones en sus patitas. O pie. Bueno, ya que nos está respetando los cambios de ritmo, intentaremos las vueltas hacia la izquierda. Como se dan las vueltas hacia la izquierda, caminando con, no, con este, el perro, disminuimos velocidad y metemos izquierda. No, metemos la pierna. Disminuimos velocidad y metemos izquierda. Vamos a quitar esto. Vamos caminando con nuestro perro. No. Disminuimos y metemos la izquierda. Si tú ves, tú sientes que va muy distraído tu perro, das media vuelta, que es en donde le podemos dar un mordisco con mayor fuerza. Ándale. Pues caminando con el perro, cambio de ritmo y metemos la rodilla. No. Este perro tiene un grado de ansiedad bastante, bastante elevado. Podríamos suponer, pues que se abusó mucho de las caricias y de los abrazos. Recuerda, ellos no ven como una muestra de afecto, abrazarlo, besarlo. Sí, ellos lo ven como una forma de sometimiento. Entonces, ¿qué pasa con el perro? Cuando ve perros o personas, su ansiedad es por irlo a someter, anticipársele. Antes de que me sometan, voy a someter. No permitas que cualquier persona acaricie o someta a tu perro. ¿Vamos bien? Hace mucho sol y se nos calientan las cámaras. Y son las nueve de la mañana. Pero ya hace mucho sol aquí en la ciudad de Querétaro. Ahorita le estamos bloqueando el seguir de frente con nuestra rodilla. Pon atención. Cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a hacer un círculo hacia la izquierda. No, no, quiere ir a someter a Fernanda. Queremos un perro seguro de sí mismo. El círculo tiene que ser lo suficientemente grande para no tropezarnos con Simba. Muy, muy bien Simba. Bien. Muy, muy bien Simba. Soltamos mano izquierda para que nuestro collar abra. Bien. Bien. Para el simple caminado junto tenemos más de 17 ejercicios por trabajar. Van a ir subiendo de dificultad. Muy, muy bien. Tanto para el perro como para el entrenador. Todos estos ejercicios los replicamos en una maqueta para las asesorías a distancia. Tenemos gente de Argentina, de Perú, de Colombia, en la Unión Americana, en Suiza, en Alemania, en Inglaterra. Gracias a YouTube, pues estamos llegando a más personas. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Cambiamos de ejercicio. Para practicar las medias vueltas hacia la izquierda. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Pues ya hicimos los cuadrados hacia la izquierda. Los círculos a la izquierda. Ahora van las medias vueltas hacia la izquierda. Es más difícil. Eje, ej. Es más difícil para el perro. Ya no debe de luchar por la caminata. Esto lo está trabajando un perrito. Este perrito en 15 minutos. Pero no te desesperes si tu perro no lo hace en un día o en dos días. Como te comento, tengo 30 años en esto. Y este, el Border Collie, se considera la raza más inteligente en la actualidad. Desplazó al French Poodle. Muy bien. Muy, muy bien. Desgraciadamente son tan inteligentes, al igual que el Malinois, que aprenden lo positivo y lo negativo rapidísimo. No le enseñes cosas que no te puedan servir o que sean perjudiciales en un futuro. Bien. Muy, muy bien. Bien. Alternamos las medias vueltas hacia la izquierda y las medias vueltas hacia la derecha. Dibujamos un ocho imaginario para trabajar las medias vueltas hacia la derecha. O pie. Eso es. Eso es. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y las medias vueltas hacia la izquierda. Eso es. Eso es. Todavía se me adelanta un poquito. Y las medias vueltas hacia la derecha. ¡Ey! ¡No! ¡No! Pues acuérdense, tenemos que ser agresivos en el tono de voz Si quiere ir atrás aquel perrito No lo puedo tratar de controlar a base de mimos ¡No! Un no enfático, imperativo ¡No! A la próxima que te sentes, ni siquiera se va a sentar Se va a empezar a hacer hacia atrás ¡Bien! Muy, muy bien Muy, muy bien Vamos a detenernos para que retome el aire ¡Ey! ¡No! ¡No! Si no lo puedo acariciar, ¿por qué? Tiene mucha ansiedad Si no, sería indicarle que está muy bien estar llorando Para ir atrás de aquel perro O pie Cambiamos de ejercicio A las vueltas de la mano A las vueltas inversas A las vueltas inversas O pie Quiero a un Simba Quiero a un Simba Que cuando le hablemos Se ponga en la posición correcta De nuestro lado izquierdo De nuestro lado izquierdo O pie A los Simba A los perros Si tú no representas esa figura de autoridad Ellos empiezan a adjudicar Ellos empiezan a adjudicar Pues la responsabilidad De quien se aproxima a nosotros De quien entra a la casa O de quien come primero Entonces tienes que ser esa figura de autoridad En perros de protección Es muy, muy, muy serio esto Perritos que se llegan a adueñar de las casas Bien Muy, muy bien Entonces se llaman vueltas inversas O pie Cambiamos de ejercicio Marcha hacia atrás A Simba se le va a grabar Que siempre nos va a llevar de su lado derecho O pie Por lo que si yo empiezo a caminar en reversa Su lado correcto es ese Eso es Eso es Si reanudo la marcha Eso es Él se corrige a la posición original Muy, muy bien O pie Muy bien ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? O pie No ha sacado la colita, ¿verdad? Perro que viene Pues muy sumiso Cuando me lo trajeron Creí que tenía Su colita cortada Pero no Si la tiene completa Necesitamos lograr que saque esa colita Que la lleve moviendo Tranquilamente O pie El adiestramiento no es un castigo El adiestramiento El adiestramiento es disciplina ¿Tiempo? 19 y medio Muy bien Vamos a llegar a la marca de los 20 minutos Un perro no tiene más de 20 minutos de atención Está de más darle horas y horas O pie Este perrito Como les comento Al dueño ya le entrené A la Nala Ya le he enseñado Algunos Comandos ¿Cómo se llama? Simba Bien Bien Así Bueno Esto va a ser así O pie A veces que asumimos que nuestro perrito ya entendió Alguna instrucción Pero Lo que hacen los perros Son reflejos de sumisión Reflejos de sumisión El sentado automático Cuando tú le hablas directo O le cambias el tono de voz a un perrito Se intimida Y se sienta para tapar su colita Otro reflejo de sumisión Perritos que como lo entiende el humano Dan la patita No es de que den la patita No Bien Así Esto va a ser así Esto va a ser así No es que den la patita Ellos miden el riesgo a la proximidad Otro reflejo de sumisión Cuando los perritos Se tiran Patas para arriba Nos exponen Sus genitales Diciéndonos Que no son ningún peligro Para nosotros Todos estos reflejos De sumisión No se los festejes En Durante el adiestramiento Cuando estés jugando con ellos Sí Pero en adiestramiento Necesitamos un perro ya Más serio Más seguro De sí mismo No No Vale Todo eso lo vamos a corregir aquí ¿Ves? Bien Bien ¿Allí? No Esto va a ser así No podemos regañar a un perro Pues si no le hemos indicado No le hemos enseñado Cuál va a ser la posición O pie Entonces ya Mucho cuidado En la marca de los 20 minutos Porque en perros Adultos O agresivos Te puedes llevar Un buen mordisco No ¿Qué hay que hacer? Con mucho cuidado Retomar Alguna orden Que se le Algún ejercicio Algún ejercicio Que se le facilite No debemos de terminar Con una sesión de entrenamiento Con un ejercicio mal hecho Muy muy bien Si quieres seguir Si quieres seguir El avance de Simba Te invito a que te suscribas En nuestro canal O pie Muy muy bien Te recuerdo Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina Soy médico veterinario zootecnista Y entrenador profesional Aquí en la ciudad de Querétaro, México En la cámara Fernanda Peregrina Entrenadora profesional Con esta última media vuelta Terminamos El primer día Del curso básico De Simba O pie Muy muy bien Ya terminamos Simba Muy muy bien Terminamos El primer día